Yo no abierre tu mirada, me encontraré la distancia Fue una pisa O degenerada no crece Y venía a ver, no hay una puerta que le da Tu paredes, no tuve, no haremos Y tú piensas que el amor está abajo Y el castigo que intentara desperar ¡Gracias! 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 Espero que le disfruten tanto como le disfrutamos nosotros de verdad. Los quiero.